Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy. Reiterar que es viernes, la antesala del fin de semana. Estamos a 14 de mayo del año 2021. Es el momento, como anunciáramos nosotros al principio del programa, de interactuar, de instaurar este conversatorio entre la doctora Elidena Velázquez y el doctor Octavio Lister. ¿Cómo influye la neurología en la criminalidad? Este es el tema que vamos a compartir con estos dos profesionales especialistas en cada una de las áreas y nosotros para todo el público de contacto diario. Pero antes, yo quiero saludar de manera muy especial a nuestro querido amigo y hermano, patrocinador de este espacio, el ingeniero Odari Moronta y su esposa Rosani Paula, altos ejecutivos de vidrios y aluminio del Cibao MP, que están en contacto. Y de aquí, un saludo especial tanto de mi parte como de mis invitados, la doctora Elidena Velázquez y el doctor Octavio Lister, que ya es un cliente, ¿verdad?, de esta prestigiosa empresa que está aquí en la calle Sánchez, esquina Papi Olivieri. Ahora más grande, más cómodo para brindar un servicio con mayor eficiencia y calidad a toda esta región del noroeste. Saludamos a la doctora Elidena Velázquez, bienvenida. Qué bueno que está con nosotros, doctora. Buenos días. Hola, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Y más acompañada de dos caballeros. Estoy, ya tú sabes. El placer es nuestro, doctor. Bienvenido hoy, ¿verdad?, sacándolo de suavidad, pero agradable, ¿verdad? Muy buenos días, Víctor, y a los amigos televidentes. El complacido soy yo de compartir con la doctora Elidena Velázquez, porque en realidad es un programa diferente que vamos a hacer en el día de hoy. Ahora, hablando sinceramente, el especialista es ella, porque ella es la neuróloga. Yo me voy a atrever, desde el punto de vista criminológico, a dar algunas opiniones. Atreverse, ¿verdad? Atreverme, sí. Bueno, así es. Me han intimidado. Bueno, decíamos que el tema que vamos a compartir, doctor y doctora, es la influencia que tiene la neurología en la criminalidad. ¿Realmente, doctora, hay relación entre una y otra? Bueno, pero claro que sí, mucha relación, porque como habíamos conversado anteriormente, nosotros los seres humanos tenemos emociones. Las emociones son emociones primarias y secundarias. Y dentro de las emociones primarias, entonces tenemos la ira y el miedo. El ser humano, en sus inicios primitivos, generalmente tenía que usar el miedo o la ira para defenderse. El miedo para huir y la ira para actuar. En ese momento, cuando estaban en las cavernas y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una serie de neurotransmisores y de sustancias que se generan en el cerebro y que se liberan a partir de esas emociones que podemos percibir. Y entonces, dependiendo de ahí, comienzan. Hay una serie de alteraciones en los circuitos neuronales, dependiendo, y puede dar inicio tanto a la criminalidad, a la ira y un sinnúmero de cosas más. Doctor, ya en materia jurídica, en materia de derecho, las evaluaciones en esos casos que pudieran llegar, en el cual, por ejemplo, usted pudo haber estado por medio como abogado, como experto en esta parte, ¿se hacen ese tipo de evaluaciones cuando ya en esos casos, con ese tipo de personas que han incurrido en esos actos? Correcto. Sin embargo, en principio, déjame decir que coincido plenamente con la doctora. No sé si recuerda, cuando estudiaste en la Universidad Católica Nordestana, que éramos profesores de la Cátedra de Criminología, que le asignábamos una serie de seminarios de investigación sobre los diferentes factores que inciden en la criminalidad. Y por eso hablábamos de la drogadicción, de los fenómenos culturales como la brujería, el curanderismo, y todas esas cosas. Es más, la prostitución, la drogadicción, es más, hasta en los países que existen, las estaciones, el cambio de estación genera un comportamiento distinto. Me explico. En la época de verano, cuando hace mucho calor, el ser humano tiende a desesperarse, y es cuando se cometen mayores delitos de robo y cosas así por el estilo, y violento. En cambio, en donde hace frío, verdaderamente un frío invernal, la gente se guarece en su hogar, y ahí disminuye el índice de criminalidad, de ese tipo de delitos, pero aumentan los delitos sexuales. Entonces, extrapolándolo ahora a lo que está sucediendo con la pandemia, todavía no se ha medido con exactitud hasta dónde está incidiendo el COVID-19 en el comportamiento humano. Obviamente, ha aumentado el índice de suicidio, el índice de violencia, de depresión, de ansiedad, que esto conlleva otro tipo de manifestaciones. Entonces, obviamente, que con todo esto que está ocurriendo, fíjate, no es en República Dominicana, es en el mundo entero, donde el ser humano no quiere estar confinado, ni siquiera por su bien, en el hogar, con los toques de queda, con las restricciones, y por eso que tú ves que aquí hacen lo que llaman el teteo, que yo no he podido saber en qué consiste, para mí eso es una orgía, como persona mayor, pero en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte, tienen problemas para controlar ese tipo de conducta. Porque si tú quieres que alguien haga algo, prohíbeselo. Y es cuando quiere hacerlo, por eso quiere violar la ley, porque su condición humana le indica que le está restringiendo su libertad, sobre todo ahora en una época que el concepto de libertad es demasiado amplio y lo convierte en libertinaje. Ahora, concretamente, sobre tu pregunta, obviamente que el Código Penal consagra el hecho de que una persona se demuestre que tiene problemas mentales, es decir, cualquier tipo de enfermedad que haya podido incidir en su conducta como eximente de responsabilidad. No es que no lo haya cometido, es que no puede ser castigado, pero el hecho de no ser castigado no significa que lo dejen en libertad, porque se corre riesgo que seguiría cometiendo delitos. Lo que hay que enviarlo es a un lugar en donde se le puede dar el tratamiento, pero esto tiene que estar en manos de personal profesional cualificado. No es un médico legista, y que me perdone el médico legista, que el médico legista lo que hace es el día a día, los casos que conoce, y ahí tiene que entrar la psiquiatría, la psicología, la neuropsicología, todas esas cosas. Si se determina que esa persona cometió el tal delito bajo esos efectos, pues obviamente él no es responsable, no puede ser responsable de lo que cometió. Diferente con las drogas, ¿eh? Diferente con las drogas, porque puede que un individuo consuma droga para cometer el delito, y eso es lo que hay que establecer la condición previa. Doctora, ¿cuáles son esos elementos que pudieran llevar, por ejemplo, a una persona a ser un criminal? Por ejemplo, ¿hay elementos? Sí, bueno, el doctor Lister hablaba de factores, ¿ok? Existen los factores genéticos, existen los factores neurobiológicos, existen los factores ambientales o los factores sociales, y los factores familiares también, que son sumamente importantes. Desde el punto de vista neurobiológico, es decir, la parte de la neurología que se encarga de eso, el área prefrontal, que es una parte muy grande que tenemos en la parte anterior del cerebro, es generalmente la que se encarga del procesamiento de la conducta. Se ha determinado que los pacientes, a nivel de la espectrometría, del ESPEP, que pacientes o personas que tienen problemas delictivos o problemas de violencia, generalmente ese tipo de pacientes pueden tener la sustancia gris disminuida hasta en un 11% en relación con un individuo, vamos a decirlo, vamos a llamarle normal, pero no sería normal, sino que no tenga ese tipo de condición. Entonces, los problemas del óvulo frontal y la conducta comenzaron a verse o a estudiarse directamente a partir de un caso muy interesante que está descrito en la medicina y que generalmente todo médico que tiene que ver con la neurociencia generalmente lo conoce, que es el caso de Phineas Gay. Phineas Gay era un trabajador de la minería, y por un accidente una barra de metal se inscrutó en su cráneo, es decir, entró por la cara del lado izquierdo y salió por la parte derecha del cerebro, es decir, el cráneo, lo traspasó. Él no se murió, pudo sobrevivir. Y luego de que pasó el proceso agudo, el paciente llegó consciente incluso al médico de ese tiempo, caminando, imagínese usted, con una barra de metal que lo traspase. Entonces, luego de que pase el proceso agudo de que pudo sacarse la barra de metal, notan los cambios en la conducta de Phineas. Él era descrito como un caballero, una persona amable, muy afable, caballeroso, que era muy puntual, respetuoso, y luego del evento fue todo lo contrario. Se convirtió en una persona irreverente, una persona impulsiva, violenta, agresiva, que rompía todas las normas, descuidados. Entonces, desde esa manera comenzó a trabajarse, desde ese punto de partida, a trabajarse con la conducta y con el frontal, es decir, la relación que había. Incluso, muchos países, bueno, la mayoría de países desarrollados, las personas son adultas, los jóvenes, después de los 21 años, porque se dice que a partir de los 21 años es que la corteza premotora o precentral es que se desarrolla completamente. Es decir, mientras tanto, o las personas que no tienen un buen desarrollo de la corteza prefrontal comienzan a cometer toda clase de tonterías, vamos a decirlo. Pueden ser irreverentes, no son responsables de sus actos, son personas que no tienen sentimiento de culpa, son personas que generalmente hacen la cosa, vamos a decirlo, su accionar no es un accionar responsable. Y por eso que generalmente se dice que en esos países después de los 21 años. Ahora, hay otros centros en el cerebro que también están implicados con la conducta y con las alteraciones neurobiológicas de la conducta. Está el tálamo, está el hipotálamo, que es donde surgen todas las respuestas autonómicas de las emociones. Cuando me refiero a respuestas autonómicas de las emociones, por ejemplo, cuando una persona se aira, es decir, se enoja, lo primero que pasa generalmente aumenta la frecuencia cardíaca, que hablábamos de eso ahorita. En una persona, bajo el efecto de la ira, puede cometer cualquier acto inconsciente, involuntario, en el momento y después que lo piensa. Por eso que tú ves que en la mayoría o en muchos casos de feminicidio, si el agresor, el victimario vive, después va y se aísla y entonces se suicida, generalmente ocurre, porque ya entonces lo piensa. En el momento de la ira, dice, perdió la cabeza, porque aumentó la frecuencia cardíaca, aumentó la frecuencia respiratoria, los músculos todos se tensaron, hubo una gran liberación de cortisol, adrenalina, noradrenalina, y el paciente, la persona, perdón, se pone como enseguecido, pierde la cabeza y actúa, hace cosas que posteriormente se arrepiente. Eso es muy diferente, por ejemplo, a los pacientes que son sociópatas o psicópatas, en donde ese tipo de persona comete el acto y no se arrepiente. No sé si recuerdan el caso, no recuerdo ahora el nombre de las personas, del individuo que primero ejecutó a los tres niños, que no eran hijos de él, y luego a la madre, primero a la madre y luego a los niños, lo fue uno a uno, lo fue ejecutando, que era la persona que tenía el pelo largo, ¿te acuerdas, Víctor? El Santo Domingo, tenía un apodo, el chafra, qué sé yo, algo así. Estaba como esclavo de la cultura, el arte de la cultura. Sí, 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 fue muy horrendo ese caso, y si tú pones a ver los documentales, la noticia, esa persona en su mirada nunca se ve arrepentido, nunca se ve como que, ¿qué fue lo que hice? No, para nada. Doctor Lister, ¿tiene el país, por ejemplo, el sistema de justicia, porque yo he oído a la doctora describiendo una serie de asuntos, con mucha sapiencia y muchos conocimientos, ¿tiene, por ejemplo, el país la capacidad para cuando se dan situaciones como esta, poder utilizar esos mecanismos de que un especialista pueda evaluar, hacer las evaluaciones de por qué un individuo, por ejemplo, comete un crimen? Por ejemplo, cuando se están dilucidando, o se están dilucidando estos casos ya en nuestra justicia, ¿en el país tiene el país la capacidad para eso? Profesionalmente, sí. Aquí hay profesionales muy, pero muy preparados. Bueno, verbigracia, la doctora, como la forma que ella está hablando, conoce bien su área. Pero como sistema de justicia. Ahora, institucionalmente, no. No, por eso es, hablaba ahorita de los médicos legistas, que son médicos generales, debieran ser patólogos, ¿verdad? Porque son los que practican la necropsia, y obviamente ya lo llevan al INACIF, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forense, para hacerle la necropsia y buscar cuál fue verdaderamente la causa de la muerte. Porque una persona que aparezca con una apuñalada, necesariamente no pudo haber muerto de eso, o intoxicado, y después se demuestra, como por ejemplo, yo recuerdo mis estudios en Colombia, que le revisaban siempre detrás de la oreja, cuando se trataba de la muerte de un recién nacido, porque le incultan una aguja por aquí, que no deja señales, y le perforan el cerebro. Entonces, por eso lo que se acostumbra es nombrar una comisión que la designa el mismo Colegio Dominicano Médico, o el de los psiquiatras, etc., y ellos son los que seleccionan cuáles son esas personas. Pero no hay una institución exclusivamente para tratar esos casos. Como decía la doctora, la conducta criminal, la criminalidad, obedece a factores tanto endógenos como exógenos. Necesariamente no significa que si el papá es criminal o es alcohólico, así va a ser el hijo, o viceversa. Pero el ambiental tiene mucha incidencia. En nuestro país, casi todo, te estoy hablando en el burgo, en la gente del pueblo, casi todo el que tiene una afección mental lo tildan de loco. Por eso antes, a los del síndrome de Down le decían que era un loquito, y no es así. Son niños especiales, como se ha venido ahora etiquetando, pero eso hay que analizar cada caso. No hay dos casos iguales. Entonces, por ejemplo, la referencia nuestra es Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos, pero ella se juega mucho con declarar a una persona incompetente para mandarlo a un frenocomio criminal. Eso le iba a decir, perdón que le interrumpa, ¿en qué podría, por ejemplo, beneficiar hacer este tipo de desperticio cuando una persona comete un crimen y se pudiese que tuviésemos, te dice así, tenemos la capacidad, tenemos los profesionales. Ahora, el sistema de justicia tal vez no funciona de la manera que debiera funcionar para que se haga ese tipo de desperticio. Por ejemplo, cuando llega una persona, un criminal, porque ha cometido un crimen, va a dar la redundancia, y se hacen todo este tipo de desperticios, de investigaciones, ¿no podría eso hacerse para lograr, por ejemplo, conseguir tal vez una pena más sencilla después que se hacen todo este tipo de evaluaciones? Ah, mira, lo que pasa es que este señor, este individuo, hizo eso por las razones que está explicando, por ejemplo, la doctora, y conseguir una sanción más, qué sé yo, más ligera, por ejemplo. ¿No podría eso? ¿En qué nos beneficia que se hiciera así? Mira, es un gran riesgo que se corre. Por eso, obligatoriamente, el juez, los abogados, tienen que basarse en las ciencias médicas, la ciencia de la salud mental, para establecer con absoluta veracidad de qué está padeciendo el individuo. Yo te dije, les dije a los amigos de la gente hace un momento, que exime de responsabilidad, pero eso no significa que si la persona después recupera completamente su sanidad mental y se demuestra que lo hizo, porque hay personas que teniendo problemas mentales cometen el delito. Hay otras personas, como decía la doctora, que reaccionan después, y es posible que entonces el suicida, que acaba de cometer un feminicidio, su reacción es que se encuentra bloqueado en lo que hace que se suicida. Y ojo, cuando una persona mata a la mujer y después se mata a ella, ¿y a quién no le interesa? Al contrario, hay que darle seguimiento a esos casos para ver cómo... Porque vienen otros detrás. Correcto. Ahora bien, ahora bien, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando una persona se declara que no está apto para ser juzgado ni nada, lo mandan a una institución especializada, pero corren el riesgo que entonces se vuelvan realmente dementes en esos lugares, porque ahí está un contacto permanente, es decir, ¿qué es lo que está viendo en su medio? Él cree que el único que tiene problema es él, y termina... ¿No se recuerda la película Atrapado sin salida con Jack Nicholson? Eso es una película de todos los tiempos, que es importante cómo lo internaron en un manicomio, y él terminó siendo un comportamiento igual que los otros, ¿no? Pero te repito, aquí hay profesionales... El problema es que existe la fuga del cerebro, y cuando hacen esa especialidad en el exterior, casi siempre, esos otros países lo captan. Sí. ¿Por qué? Porque les va mejor económicamente, y aprenden más, y venir aquí. Imagínate tú, son muy pocos los que se sacrifican verdaderamente por servirle al país. No, y otra cosa, Víctor, en relación a lo que les decía y dice el doctor. Sí, yo creo que en el país, cuando el colegio médico lo solicita, a las diferentes especialidades, lógico, primero el tribunal manda la solicitud al colegio médico, y el colegio médico, entonces, dependiendo de la especialidad que sea, selecciona a su personal, para actuar en esos casos de peritaje. Yo creo que sí que se hace el trabajo. Ahora, lo que vendría es lo que viene después. El seguimiento. El seguimiento. ¿A dónde va ese reo, por decir una palabra, esa persona? Ese paciente que... Se envía a hacer una maestría. No, exactamente. ¿Qué pasa con eso? Entonces, el sistema penitenciario, en un momento quizá es un área donde resbala un poco, muchísimo, quizá no cuenta directamente él con el equipo, en cuanto a eso, creo yo, pero sí lo solicitan a las diferentes especialidades cuando se requiere. Afírmelo. Cuando se requiere, cuando se requiere. Entonces, ahora, en el caso ya de un paciente o psiquiátrico o sociópata, es difícil porque se incorpora en una cárcel donde están todos. No están clasificados. No están clasificados. No sé si el doctor me podría ayudar con eso. No están clasificados. Va para Najayo, va para La Victoria, o va para San Francisco, La Fortaleza, o para donde sea. Entonces, se mezclan mansos con cimarrones y entonces puede ser que en ese mismo ambiente ya no se conviertan, como dice, yo voy a dar otra teoría. No se conviertan en como pasa en Estados Unidos, sino que aumenten su nivel de delincuencia, de capacidad, claro, para hacer fechorías y se asocien. Por eso que digo que van a hacer una especialidad dentro. exactamente. Entonces, hay ya una asociación de malhechores dentro, porque si usted cometió un crimen por un problema psiquiátrico, pero no por una enfermedad psiquiátrica, sino por una alteración neurobiológica, ¿entiendes? Y entonces, es decir, que lo asocian con más personas violentas, que hacen más fechorías, usted lo que va a hacer es un... A fortalecer. Claro, fortalecer es una simbiosis. Sí, pero... Vamos, doctor, perdón, vamos con su anuencia, vamos a hacer una breve pausa, para regreso, a seguir nosotros este interesantísimo conversatorio, con el doctor Octavio Lister, y la autora, él y Daniela Velázquez, así que, vamos a una pausa, vamos a una pausa, y a regreso, pues seguimos con este conversatorio, hoy, viernes, la antesala del fin de semana, aquí, en Contacto Diario. Así que no le cambio, y que en breve regresamos.